La enfermería tiene una característica especial, distinta a otros edificios, que también comparte con el dormitorio. A la hora de construirla, veremos que sale aquí, ahí debajo sale una T en verde. También va a salir en otro edificio como estos, los camarotes, ¿veis? También hay una T. Y aquí también. Y en la descripción pone que esta estructura solo puede tener una conexión interior. Otra cuestión es, al igual que otros edificios, pues tiene diferentes tamaños y por lo tanto, como cualquier otro edificio, a mayor tamaño, mayor consumo. En este caso, pues tiene un consumo de energía de 1,5 kilovatios. Lógicamente, en la enfermería vamos a curar enfermedades y lesiones. Las enfermedades pueden ser incluso contagiosas, enfermedades infecciosas, contagiosas, que la van a traer los visitantes. De vez en cuando puede que venga algún visitante con una enfermedad infecciosa y si no disponemos de medicina suficiente y la rápida actuación de los médicos, pues va a propagar esa infección por toda la base. Otra lesión, pues pueden ser accidentes debido a las minas, que por lo tanto lo suyo es que la trabajen los robots. Y otra lesión muy habitual, pues es que también en las naves de visitantes y de los nuevos clonos, pues vienen infiltrados intrusos. Y los guardias, al enfrentarse a ellos, pues salen dañados y lógicamente vienen a que los curen. Es importante tener los suministros médicos apropiados, suficiente para atender todo esto. También hay que tener en cuenta que cuando ponemos esta opción de permitir que vengan visitantes, a veces vienen muchos y pueden consumir rápidamente todos los suministros médicos que tenemos. Por eso es importante tener almacenado una buena cantidad. Nosotros podemos decidir qué poner, cuántas camas poner y cuántos armarios de medicina. Los armarios de medicina es donde ubicamos lo que son los suministros médicos y quién fabrica esos suministros médicos. Y después los mismos, mira, que ha llegado ahora mismo un trabajador con una lesión, una fractura. Y ahora vendrá el médico. Aquí viene ya. Vamos a poner la cámara para verlo, cómo actúa. Veis, ha recogido el suministro médico del armarito. Y está atendiendo al trabajador que ha tenido un accidente laboral en la mina. Los médicos elaboran su propia medicina en esta mesa de trabajo. Pero no lo hacen en la misma enfermería, sino que lo hacen en esta otra cúpula, en el laboratorio. Y lo hacen aquí. Aquí vemos que tiene un pequeño almacén donde o bien el médico trae los propios suministros que le hace falta, que son plantas medicinales y también bioplásticos. Pero también lo puede traer los robots. Estas plantas medicinales las consiguen en la biocúpula, que son estas plantas especiales. Veis, son plantas medicinales. Y de ahí sacan lo que son las medicinas. Aquí tenemos una consola de radio que está asociada también a lo que es la enfermería. Puesto que al disponer de una consola de radio podemos contactar con naves que estén en apuros. Que traigan pasajeros que tengan distintas dolencias, que tengan distintos problemas sanitarios. Y contactamos con ellos para permitir el aterrizaje y su cura. Antes de hacerlo hay que tener cuidado de disponer de los suficientes suministros sanitarios para poderlos curar. Porque en el caso de que vengan con afecciones infecciosas, pues se puede liar la gorda. Y por último, los habitantes suelen fallecer debido a un impacto de un meteorito. Y tenemos que mirar de vez en cuando, en las estadísticas, pues si tenemos los suficientes médicos. Puede que no prestemos atención a esta circunstancia. De repente caiga un meteoro, se cargan unos cuantos de colonos y entre ellos pues estén los médicos. Nos quedamos sin médicos y hay que tener en cuenta ese detalle. En el caso de que nos quedemos sin médicos, pues podríamos darle aquí a lo que son las premisas de aterrizaje. Le daríamos a colonos y podríamos, por ejemplo, hacer así. Que todos los nuevos colonos que aterricen, que vengan nuevos, que sean médicos. Podemos hacerlo así. Gracias.